Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Unidiversidad Te Informa. En este espacio y también durante los próximos minutos vamos a repasar los temas más, más importantes de este martes, que parece viernes, pero solamente es martes, 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil. Dicho esto, no sé si se acuerdan, pero ayer se reunió el COFESA, alias el Consejo Federal de Salud. Allí decidieron que se va a adelantar al quinto mes el momento en el que se tiene que aplicar la dosis de refuerzo, es decir, la tercera. En vez de esperar seis meses, ahora hay que esperar cinco. Además, en esta reunión que acabezó la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, y estuvo integrada por los 24 representantes de las jurisdicciones, se decidió esto a partir de la confirmación del primer caso de la variante Omicron en nuestro país. Desde el gobierno de la provincia confirmaron que la medida también va a ser adoptada acá en Mendoza, por lo que las personas que ya cumplieron con este plazo tienen que esperar el anuncio oficial para concurrir a los centros de vacunación. ¿Por qué hay que esperar? Porque comienza a regir a los 20 días de que se publique esta decisión administrativa en el boletín oficial. Así que les pido que estén atentos, atentas y atentes. Además, si usted es una persona que cuando se levanta temprano se pone a leer el boletín oficial, ya lo sabía, pero si no es de esas personas y a la mañana hace otras cosas, no se ha enterado que desde la Secretaría de Comercio Interior han actualizado el listado de los precios congelados. Ahora son 1.300 los precios congelados, tienen que ver con algunos productos que se discontinuaron y además se sumó un anexo. El primero tiene 850 páginas, son muchas, pero el segundo tiene 8 páginas, donde hay 15 productos navideños. Y sí, está el pan dulce con chispas de chocolate. Este martes la Secretaría de Comercio informó esta actualización de los artículos que forman parte del programa de fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general de determinados productos, alias los precios congelados. Y estos 15 productos que les digo aparte de la canasta navideña, tienen pan dulce, budines y bebidas alcohólicas, hay sidra y champán. El programa vence el próximo 7 de enero, pero ya se están teniendo conversaciones para poder prorrogarlo. Y me voy a Buenos Aires porque acuérdense que el próximo 10 de diciembre hay cambio en el Congreso de la Nación, pero si bien va a pasar el viernes, hoy martes van a ser la jura de los diputados y senadores que han ganado en las elecciones del 14 de noviembre. Solo de los diputados vamos a hablar. Porque la provincia de Mendoza va a tener un recambio de 5 personas que van a prestar juramento este martes en una sesión preparatoria donde también se van a definir las autoridades del cuerpo para el nuevo periodo parlamentario. Paréntesis. Ayer creo que terminó mal lo de la definición de las autoridades en los distintos bloques. En el caso de Mendoza, juntos por el cambio, va a tener jurando hoy día al radical Julio Cobos, que acuérdense que viene de la Cámara de Senadores y va a ser propuesto como vicepresidente tercero de la Cámara de Diputados. También Pamela Verasay, que también viene de la Cámara de Senadores y el representante del PRO Álvaro Martínez. A ellos hay que sumarles el exministro de Hacienda, Lissandro Ñeri, porque va a asumir reemplazando al actual diputado, pero futuro senador, Alfredo Cornejo. Por el frente de todos van a hacer su jura hoy Adolfo Bermejo y también Liliana Paponet. Un mendocino más está entre los que jurarán, pero lo va a hacer como representante de la provincia de Buenos Aires, nos referimos al de la bancaria Sergio Palazzo. La nueva conformación que va a tener la Cámara Baja en base a los resultados de la elección del pasado 14 de noviembre, muestra una fuerte paridad entre el frente de todos, que va a tener 118 bancas, y juntos por el cambio que va a contar con 115. Información internacional y vamos a hablar de nuestra región. ¿Por qué? Porque la variante Omicron del coronavirus avanza aquí en América Latina. En Chile ya se está vacunando a niños y niñas de entre 3 y 5 años y ya se han registrado casos, tanto en Chile como en Argentina y México. Les invito a ver este informe de AFP. Omicron también empieza a abrirse paso en Latinoamérica. Países como Argentina, Chile o México han registrado los primeros casos de la nueva variante del coronavirus, que mantienen vilo al mundo, a la espera de que los científicos den más datos sobre su capacidad de contagio y eventual resistencia a las vacunas. En Argentina, el primer caso de Omicron se confirmó el domingo en un hombre de 38 años que regresó el 30 de noviembre de Sudáfrica. El hombre se contagió pese a tener el esquema completo de vacunación y haber superado en marzo la COVID. Entre tanto, Chile ha iniciado la vacunación de los niños de entre 3 y 5 años. Pese al cariño del personal sanitario, las lágrimas han sido inevitables. La medida afecta a 700.000 pequeños que están siendo inoculados con la vacuna CoronaVac del laboratorio chino Sinovac. Bueno, y eso fue todo por ahora, pero no todo por hoy. Acuérdense que mañana nos vemos, pues, feriado, pero hashtag deberíamos debatir si vamos a seguir teniendo este tipo de feriados. Acuérdate que para más información puedes entrar a www.unidiversidad.com.ar Ojo, que continúa el alerta por tormentas en nuestra provincia para la jornada de hoy y mañana. Nos vemos el jueves que empieza el Festival Subite y bueno, chau.